...tiempo sobre todo, y hay muchísimas cosas para corregir. Después sí, todo lo otro, ¿no? Pero bueno, ¿qué balance haces de la tarde que lamentablemente no se pudo ayer? Bueno, nos encontramos con un primer tiempo un poco trabado, nos encontramos despacio, ellos jugaron con un 4-4-1-1, y bueno, obviamente nuestros juegos de tenencia, que ahora sobre todo en la mitad de cancha, nunca pudimos encontrar a Matías, que es el encargado de nuestro juego ofensivo, tampoco a Gastón, que venía derecho, y bueno, se nos complicó un poco el primer tiempo, en el segundo tiempo, con el penal, a los 2-3 minutos de empezar el segundo tiempo, las cosas se pusieron más difíciles, pero bueno, lo que duele un poco más es que después de levantar el partido, y de una que fue dentro del equipo, y de mucha actitud que sobró, sobre todo el final, con unos trabores y tracciones, terminamos pariendo el partido, que bueno, son cosas que tenemos que corregir, y que no nos pueden pasar, sobre todo después de haber hecho tanto esfuerzo para empezar el partido. Claro, después de esa reacción, muy buena reacción de Wander, levantando un 0-2 a ponerse 2-2, ¿crees que se descontroló un poco el equipo? Sobre todo, vi al equipo demasiado adelantado, está bien, o sea, vi de buena manera que el equipo se adelante en campo, porque tenía que ir a buscar la victoria, pero vi demasiado adelante al equipo, y a raíz de eso, así lo vi yo, capaz que estoy equivocado, vino el tercer gol de Villa Teresa. Sí, es una realidad, obviamente después de haber empatado, y por ahora no se partió otra vez, creo que todos teníamos intenciones, sobre todo porque daba tiempo, todos teníamos intenciones de ir a buscar el 3-2, pero bueno, la realidad es que aquí estábamos atacando, y una jugada que ellos defienden y sacan, yo me acuerdo quién fue, que deja de cortar contra, y ellos para ahí se van, se van de cada gol, muy fácil, digamos, y bueno, esos son los errores que tenemos que acabar de corregir, de quedar un poco más balanceado en el equipo, igualmente ellos tampoco habían dejado muchos delanteros arriba, como para poder complicarnos, y nos complicaron igual, entonces la idea de ir adelante, por eso quedamos que ganar, y bueno, ya sigue para que quedamos un poco balanceados, y eso es algo, eso es algo que tenemos que corregir. Claro, la verdad, yo, y me imagino que todos, yo me quedé con una amargura bárbara, por cómo se dio el partido, fue rarísimo, la verdad, hacía tiempo no veía un partido de estas características, primero que nada, e insisto, primero hay que fijarse en los errores que comete uno, para no cometerlos después, o para mejorarlos, pero me quiero meter con los fallos, ¿qué viste vos? Primero en la cancha, y después ahora tranquilo, viendo la televisión, yo tengo mi punto de vista, pero quiero escucharte, y quiero, bueno, que me digas, ¿qué es lo que viste? Bueno, lo primero es que, bueno, ahí hay una especie de cuatro penales dudosos, de los cuales, a Imer Cambrejo, otro a Rodrigo, de Oliveira, y otros dos a mí, el primero que pasaron en la tercera del Cambrejo, parece que no es, para mí fue, el tipo, por más que hay un contacto, el loco como que se frena, levanta los brazos, y quizás hay contacto, pero al levantar los brazos y frenarse, es como que, juez, es difícil que cobre, para mí, para mí lo engancha abajo, clarísimo, pero, pero lo que pasa es que, cuando un defensa levanta los brazos y se frena, es difícil que el juez compre, pero, si vos, no cobras ese penal, cuando ves al defensa levantar los brazos y frenarse, tampoco puedes cobrar el penal de Paulo, que el tipo levanta los brazos también, y el delantero, si le pone adelante, se deja caer, y más te digo, para mí es afuera, totalmente de acuerdo, no lo pasaron, ni lo dijeron en el compacto, pero para mí es totalmente afuera, y lo cobran enseguida, o sea, como si hubiese sido un penal escandaloso, y en ese mismo momento, yo le digo, espero que siga, que sea igual de dos maneras, y ahí un poco a mí me juega, en la cabeza, y lo admito, en ese sentido, cuando un avistro cobra un penal dudoso, lo que uno tiene a ti, a ti Naceres, trataba de generar la misma duda, en el área de mi bala, entonces yo al mínimo, constante, y iba a tratar de ver si podía cobrar o no superar, el primero que me saca la pelota a mí, es verdad que la defensa llega primero a la pelota, y este no es, pero el segundo que me agarra, me agarra de los hombros, y me tira para la pelota, ese es clarísimo, y ese es clarísimo, y es por eso que yo discutí tanto, en ese que me puse como loco, porque fue muy aleboz, y al loco me decía que no, y ya después cuando ves, como que el loco se puso el balde, y ya que iba a cobrar un penal más, y eso fue lo que tenía pasando, con el último de Rodrigo, que quizás otro momento lo cobraba, porque era sobre el final del partido, porque es la típica del cargolero, que le escapa la pelota, y después se lo lleva a puesto al delante de él, y ya está. Sí, yo vi parecido, para mí el de Cangrejo fue clarísimo, el de Villa Teresa no es penal, y lo cobra, a mí lo que me embronca más, que Sánchez cobraba la falta, para un lado, con una gana tremenda, y para el otro, es como que, le faltaba fuerza, parece que no había almorzado, eso es lo que a mí me pone muy mal, yo lo conozco al árbitro, yo le mandé mensajes después, y ahora, o mañana, le pienso mandar, para decirle lo que vi yo. Esos fallos, ¿puede que incidió después, con el trámite del partido? Incidio, porque son cosas que, en un momento, después del penal, hubo, no sé si no se tuvo, 10, 10, 12 minutos, que eran todas las faltas, las mínimas, eran todas para ellos, y vamos a dar allá, o sea, también tampoco quiero entrar, en hablar con la gente, después, no me gusta, y está, pero siento que tuvo una mala tarde, no sé si es un malo, un buen hábito, porque tampoco lo dirigió, muchas veces, justo las veces que nos dirigió, perdimos, pero a fuerzas de casualidades, obviamente, y ahora ya está, o sea, es ahora que se incluye, porque te vas dando cuenta, en el partido, que es como todo, muy difícil de lograr, porque acá, decidida, era FAU para ellos, y cada vez que ellos, tenían una falta, demoraban 3, 4 minutos, y en ningún momento, sacó una marilla, por nada de eso, te vas dando cuenta, en el partido, se te pone muy cuenta arriba, y que no tenés, ese empuje también, que vos venías avanzando, con el 2 a 2. No, y aparte, pará, porque, se produjeron 6 cambios, 3 para cada lado, por supuesto, dio 4 minutos, en el primer tiempo, ya Villa Teresa, empezó a hacer, tiempo, se empezaron a tirar, da un minuto, o sea, es un tema, que no, es interminable, siempre me pasa lo mismo, y siempre tienen un motivo, para, o una respuesta, para esto, viste, y ya está, ya está, lo importante acá, me imagino Diego, que es levantar cabeza, parecerse un poco más, al Wander del otro día, en Belvedere, y bueno, ir al parque central, con otro rival, totalmente distinto, que lo decía anteriormente, Nacional, nos va a salir a ofender, nos va a salir a atacar, como, entre comillas, cuadro grande que es, y creo que a Wander, le puede favorecer eso, yo no sé, yo pienso igual, porque generalmente, a nosotros hay algo, que nos viene pasando hace tiempo, y es un fenómeno, que había de estudiar, que es, porque nos cuesta tanto, con los rivales, de abajo, y encontramos, mejores partidos, y no para recibiendo, con los rivales, de mitad para arriba, mi explicación es esta, es que, los equipos, o más nombres, digamos, entre comillas, te saben a proponer, te saben a atacar, en el caso de Miguel, yo creo que se apuente año, para ser protagonista del campeonato, y a salir a atacarse, a nosotros nos queda mejor, por el tema de, que nos gusta la pelota, y ahí se crean espacios, o hay espacios, que nosotros, nos podemos aprovechar bien, y bueno, con Villatel y Antonio, nos encontramos en ningún momento, en los espacios, como para poder generar nuestro juego, y eso que puede pasar, con Nacional, pues, a decir, que Nacional va a salir a atacar, a ser protagonista, y si nosotros logramos, robar la pelota, en algunos sectores de la cancha, vamos a encontrar espacios, y bueno, va a depender de la efectividad, que tengamos arriba, para poder aprovechar, los que podamos generar. Claro, eso es vital, Diego, la efectividad, creo que, en el caso de que juegue vos, hay que ser contundente, por supuesto, Gastón Rodríguez, el Cangrejo Cabrera, los que estén, el Mago Santos, no sé, por ejemplo, creo que el Chino, el Chapa Blanco, si está, que va a estar a la orden, creo que ahí sí, tenemos que ser finos, jugar, proponer, pero mandar a guardar, si no, marchamos. Sí, nosotros de provincia, dependemos de eso, si nosotros generamos, si no las compartimos, después se nos va a publicar, si no, eso fue la Virgen, lo que hicimos con el Liverpool, y terminamos con su segundo tiempo, que a pesar de haber, los últimos minutos, creo que estuvo controlado, generalmente, en el partido, por la confundencia que tuvimos, y eso es lo que vamos a necesitar, en este partido nacional, en lo que viene, y bueno, es fundamental, para mantener regularidad, en el campeonato, es una crítica, lo que tenemos que hacer, es que, no podemos ser tan irregulares, ya nos pasó el emplauso pasado, nos pasaba ahora, de ganar al Liverpool, de manera contundente, y ahora para el gol, con un equipo, que está peleando abajo, y se ha casi descendido, esas cosas, más allá de jugar bien, o jugar mal, no nos puede suceder, y son las cosas, que vamos a tener que hablar, esta semana, y corregir, y bueno, si hay algo que nos pongo, que tranquilos, es que, como te dije recién, con los equipos, que son temas adores, que pelean, sacamos esa razón cara, y bueno, trataremos de empezar, de volver a repetir, el fin de semana, como mañana. Exacto, yo soy Diego Riolfo, de antes de la lesión, allá te vi, la verdad, te vi muy bien, creo que fue unánime, la opinión de la gente, con movilidad, protagonista, gambeteando, llegando al gol, la verdad, parece que nunca, te hubieras, o te hubiese lesionado, Diego. No, sí, pero, todavía no me siento igual, ¿no? No, todavía no me siento igual, allá fue más impulso, de actitud, de voluntad, y de tener vuelta las cosas, que después, tampoco pude, porque pude desarrollar, grandes jugadas, poder ir a mis compañeros, los jugadores, por ahí, cerca, cerca de la, con estar, atentos a un rebote, y obviamente, me queda mucho, por recuperar, por mejorar, espero que por el correo, de los minutos, lo vaya logrando, y obvio que estoy tranquilo, porque, porque la rodilla se bien, y como vos me diste, allá de seguro, de, de, de movilidad, y todo eso, si lo tengo, me falta, la parte futbolística, todavía, algunos apretos, que, que sé que tengo que mejorar, y espero poder volver a, a desintivinar, como, como yo hice en algún momento antes. Perfecto. Bueno Diego, no te molestamos más, faltan, a ver, Pablito te va a preguntar. Diego, una cortita, que significa, llevar la vida de Wonders? Bueno, fue una decisión bastante, dividida, la tomé con mi familia, como yo, y pensando, porque, yo venía, usando la 14 hace tiempo, y me sentía como, era como que ya un número, de lo que me identificaba, pero bueno, fue una lesión, tan grave, tan importante, la de llevarme, y yo quería generar un cambio, y, y bueno, y bueno, y llevar, un número como era 10, de Wonders, no, no estaba todavía, de todo convencido, pero al final, bueno, llamando con, con mi compañero, todo, con el estilero, más que nada, que me dio para adelante, me dijo que, bueno, me animé a agarrar, que estaba todo bien, y bueno, fue la hora, fue la hora, fue la hora, fue la primera vez, que hago dos goles, en mi carla profesional, así que, viene bien, a nivel, y vuelve bien, ahora, a nivel colectivo, bueno Diego, va a estar lindo, este campeonato de época, y la verdad, Racing veo que juega bien, defensor no anda bien, pero, en algún momento, digo yo, que va, va a levantar, River, doble competencia, Danubio, hoy perdió, pero fue, me dice que fue muy parejo el partido, Cerro, tiene bajas, pero, aparentemente, viene en la misma línea, Fenix, que va a ser duro, que tiene buenos jugadores, Sudamérica, que allá en San José, por suerte, no tenemos que ir, pero también, juega bien, va a estar lindo, ¿no? Va a estar, va a estar, va a estar lindo, y, el punto de lo que yo, van a ser fundamentales, vamos a tratar de salir a recuperar, esos tres puntos, en alguna cancha, y, bueno, vamos a tratar de estar en la pelea, en la pelea, tipo, hay, el tema de, de convencerse, y tratar de encontrar regularidad, porque, para, para estar en la pelea, arriba por un campeonato, tenemos que estar regular, y, y, esto es lo principal que tenemos que lograr, recién empieza, está parejo, pero, pero, nosotros estamos con, con muchas expectativas, y con muchas ganas, porque sabemos que tenemos un buen equipo. Es así, dijiste algo importante, cabeza, estar convencidos, y lo dijiste vos, plantel hay, jugadores tenemos, experiencia, juventud, creo que hay un poquito de todo, y, si se convencen, no tengo dudas que van, Wander va a pelear el campeonato, y la primer final, está el sábado, a las 8 de la noche, ojalá que podamos sorprender, y ganar la nacional, creo que Wander, lo puede hacer perfectamente. Diego, gracias, y bueno, este, mucho laburo para esta semana, y ojalá se dé todo lo mejor para el sábado. Gracias, muchas gracias, y un abrazo, un abrazo grande, chau, chau. Diego Río, el foo. Gracias,